Hola, hola mis ángelotes, ¿cómo están? Mis ángeles te saludan. Soy Chariel Hidalgo y estoy muy contenta una vez más de encontrarte aquí a través de mi canal de YouTube Ángeles Chariel. Para aquellos que entran por primera vez a este canal, contarles que todas las semanas van a tener un mensaje atemporal con las 22 cartas de Arcángeles. Estas cartas han sido canalizadas por mi persona y a través de ellas me conecto para dejarte un mensaje según las fases de la luna. Este mensaje va a ir a partir de la luna nueva en el signo de Virgo. Esta luna nueva, como muchísimas veces hemos hablado, es una luna que te va a permitir sembrar. Es decir, después de haber hecho esta limpieza y desintoxicación de cuarto venguante, tienes el tiempo ideal para proponerte metas y proponerte objetivos, los cuales vas a poder ir alimentando a través de estos seis meses a partir de esta luna nueva. Pero, ¿qué cosas nos recomiendan las 22 cartas de Arcángeles? Vamos a ver qué nos dicen nuestras cartas. Así que vamos a mezclarlas aquí delante de ustedes, porque estos mensajes son canalizados en el momento. Y me encuentro ahora mismo en el conocido Parque de Madrid Río, aquí en Madrid. Una zona muy amplia, uno de los pulmones de la ciudad. Y vamos a ver en esta conexión que tenemos con las 22 cartas de Arcángeles, ¿qué nos dicen para esta semana de luna nueva? Ya saben que la luna nueva dura siete días. Primera carta, Arcángel Uriel. ¿Qué nos dice Arcángel Uriel? Que con esta luna nueva se abre una puerta. Y esta puerta te va a mostrar un camino, algo que quizás no te esperabas. Una situación que se puede presentar de un momento a otro esta semana, pero que va a ser una oportunidad para ti. Una oportunidad de algo que creo que ni siquiera te lo estabas esperando. Es algo así como una sorpresa. Una sorpresa que Arcángel Uriel y los ángeles nos tienen. Siempre y cuando tú no hayas puesto expectativas en algo, has permitido que el universo se permita actuar y concatenar una serie de sucesos a través de sincronías y diosidencias para que se den situaciones de mejora para tu vida. Arcángel Uriel siempre nos dice de que para que nosotros podamos recibir lo que la abundancia del universo tiene, es muy, muy importante que no estemos en una situación de estrés, que no estemos en preocupación, sino que más bien intentemos estar siempre en un estado de paz interior. Y como decía hace un momento, dejar que los arcángeles y los ángeles actúen. Pero en este caso será el mismo Uriel Arcángel el que te abra esa puerta en luna nueva. Y vamos con la segunda carta para este mensaje de luna nueva en el signo de Virgo. Ya sabes que estamos siempre con las 22 cartas de arcángeles y vamos a obtener la segunda carta para este mensaje y es Arcángel Rafael. Arcángel Rafael nos dice que esta es una semana ideal para cambiar tu visión. No sé si tú recuerdas o habrás escuchado en alguna oportunidad la historia de Arcángel Rafael. Pues te recomiendo que vayas a uno de los libros que es una referencia para angiólogos, que es en la Biblia, el Antiguo Testamento. En el libro de Tobías, capítulo 1, versículo 12 aproximadamente, vas a encontrar la historia de Arcángel Rafael. Una de las acciones principales en su ministerio que tiene Arcángel Rafael es la de ayudarnos a ver las cosas tal cual son. Y en esta oportunidad, Rafael Arcángel me dice que en esta semana tú vas a ver. Vas a ver con claridad, vas a ver desde otro ángulo, desde otra visión las cosas que muchas veces estás pragmatizado o solo estás viendo tu punto de vista. Arcángel Rafael nos dice que es muy importante que aprendamos a amplificar nuestra visión, a ver mucho más allá de lo evidente y también a ver con claridad lo que muchas veces nuestros propios deseos, sentimientos, emociones, inclusive traumas, nos hacen ver de la vida. Entonces, pidamos esta semana al amado Rafael Arcángel que nos permita quitarnos vendas de los ojos, que nos permita ver con claridad cosas que no estábamos apreciando y que sobre todo aprendamos a ver esos detalles que muchas veces hablan más que mil palabras. Arcángel Rafael, te recomienda que esta semana también te permitas no solo ver situaciones de tu vida, sino también empezar a ver la vida con mayor claridad, con mayor objetividad y con mayor gratitud. porque la vida, me dicen en este momento, es un regalo divino y dentro de este estado de gratitud que tenemos que tener hacia la vida está el aprender a cuidar nuestra salud. Arcángel Rafael ya saben que es la medicina de Dios, por lo tanto nos dice que esta es una semana para que le pongamos atención al cuerpo, al físico, que empecemos a cuidar también todo lo que respecta a nuestra vitalidad. Sí, y que le demos mejor trato a nuestro cuerpo siendo muchísimos más gentiles con nosotros mismos. Dejar de abusar de nuestro cuerpo, de nuestra vitalidad, de nuestras energías, sino más bien aprender a organizar ese tiempo que le das también a muchas personas y que mereces dedicarte también a ti algunas horas para el cuidado de tu cuerpo y de tu salud. Arcángel Rafael nos habla siempre que el cuerpo responde a las emociones. Por lo tanto, como decía hace un momento, es muy importante que aperturemos nuestra visión a ver mucho más allá que lo que queremos ver nosotros desde nuestra visión personal y que aprendamos a ver los otros puntos de vista para permitirnos ver con claridad todas las verdades que están contenidas en este universo. ¡Qué lindo mensaje que nos ha dejado Arcángel Rafael! Bien, mis angelotes, llegamos a la última parte de este video. Y vamos a recordar las tres cartas que obtuvimos para el mensaje atemporal que corresponde a la luna nueva en el signo de Virgo. Y nos habló Arcángel Uriel. Arcángel Uriel, en conclusión, nos ha dicho que esta semana se abre una puerta de manera sorpresiva, algo que no te esperabas va a suceder. Y posiblemente tú ya tienes la llave para abrir esa puerta y ni siquiera te has dado cuenta. Así que prepárate para que el universo te sorprenda. Luego, Arcángel Rafael te dice que esta semana vas a ampliar tu visión, te vas a permitir ver otros puntos de vista porque no solo tú tienes la verdad, cada quien maneja su propia verdad desde sus filtros personales. Lo importante es aprender a ver con ojos de amor. Y finalmente, Arcángel Gabriel, que para cerrar te dice que es muy importante respetar nuestra palabra, es decir, no usar el verbo por gusto. Muchas veces es mejor callar que hablar de más. Y sobre todo, permítete hablar desde el corazón. Solo recordarte, mi querido angelote, mi querida angelota, que ya puedes inscribirte a través de mi web ángeleschariel.net a nuestro gran evento, que es Angelical Meeting, segunda edición. Siete días entre ángeles, en donde nos hemos reunido muchos angiólogos y angiólogas de todo el mundo para crear una red crística de amor y de luz y celebrar de esta manera el Día de los Arcángeles. Nuestro evento es del 23 al 29 de septiembre, pero ya puedes inscribirte y reservar tu participación. Entonces, solo dejarte un abrazo de luz y que los ángeles permanezcan en tu vida. Gracias por ver el video.